Yo soy el Julián, Ramón, José Luis y nosotros somos los Takachis del Norte Pero ahora vamos a tocar country, vamos a tocar una rolita country a ver como nos sale No sabemos hablar español menos inglés, pero vamos a ver que nos sale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!